Bueno, como pueden ver, la feria se redujo considerablemente ya que están solamente los puestos esenciales. Ya no están por normativa sanitaria. Se redujeron, se está pidiendo el pase de movilidad, solamente los puestos que así lo permitan. Nosotros estamos controlando solamente el ingreso y la temperatura a las personas que hacen ingreso a la feria. Se ha mantenido ya que el público no tenía la suficiente información. Todavía creían que la feria se iba a desarrollar de manera normal. Alimentos, artículos de aseo y también materiales si es que es necesario también alguna reparación. Que la gente viene comúnmente a comprar materiales acá como herramientas y esas cosas. La feria partió de forma normal a las 3 de la tarde y por horario termina a las 11 de la noche. Pero de igual manera vemos que ya algunos puestos ya están armando, desarmando ya sus puestos, sus toldos ya para marcharse. Porque también el público ha ido disminuyendo ya hasta ahora cuando son poquito pasadas las 9 de la noche. Bueno, la verdad es que yo soy de Rancagua, pero vengo todos los fines de semana acá. Vengo a visitar a mi tía y a cuidar la casa de mi mamita que está en las quechereguas. Y vengo a la feria porque compro productos que a veces faltan en la casa como los útiles de aseo. Pero para no traerlos de Rancagua los compro acá. Verduras frescas, frutas frescas, ricas. Tomates de acá de la zona, sandías de la zona y eso me gusta. Mira, la verdad que está casi lo mismo que en Rancagua. En Rancagua en el centro tiene los mismos puestos de acá porque yo ya no voy a la vega ni a las ferias. Entonces la verdad que no se hace comparación con las ferias. Pero para el precio del centro están iguales. No, aquí fui cambiando. Primero comencé con relojes, después con chalas y después me dediqué a la ferretería. Es mejor que la otra feria. Porque yo trabajo en San Vicente y en Peumo. Bien mejor, como 50 puestos y después fueron saliendo más. Creo que son como 130 ahora. Aquí tengo guantes, cuchillas, pincel, hay que decir tantas cosas. Pernos, tornillos, candados. Yo llegué hace aproximadamente 3 meses, de 3 a 4 meses. Sí, correcto, yo me cambié de domicilio. Me vine desde Santiago a vivir acá, a la sexta región. Pero nosotros conocíamos de hace muchos años esta feria porque ella es oriunda de acá. Así que sí recuerdo mucho antes de la pandemia que esto estaba lleno de gente, considerablemente. A pesar de que nosotros vendimos igual productos de primera necesidad, productos sanos igual, complica un poco el tema, sobre todo ahora que estamos en una fase más baja, digamos. Y se están pidiendo la documentación, obviamente reglamentaria, pero sí, eso también hace que la gente no venga para no darse el trabajo de sacar su documentación. Ha bajado el nivel de los mismos puestos, entonces la gente tampoco es muy atractiva a no ser de que venga a comprar lo que necesariamente tienen que comprar. Frutos del Carmen, sí, por supuesto, nosotros, con respecto a los productos nuestros. Sí, por supuesto, nosotros estamos emprendiendo esto, al igual que trabajar acá, nosotros tenemos un localcito. Acá cerca igual, yendo hacia el cerro, pasando la vuelta al gallo. Y siempre nos hemos especificado en este tipo de alimentos sanos o superalimentos, como se le pueden llamar. Así que es preferible que la gente prefiera estos alimentos que no están con sellos, son alimentos, productos sanos, naturales y, como les digo, o sea, no tiene nada de contraproducente consumir este tipo de alimentos. Física, Argomedo, Argomedo, 6,42. ¿Cuántos años te han pasado? ¿Cuántos años te han pasado? Como veinte, veinte años. ¿Cuántos años? ¿Quince, veinte años? ¿Quince, veinte años? Claro. Empezó claro así, con verdura, ropa, artículos ovarios, empezó más o menos así. Igual ha sido como complicado porque primero nosotros cuando estuvimos, empezó la pandemia, nosotros también nos dio un concurso y trabajando en la serie igual. Y fue complicado ese tema, pero ya después se repuso de nuevo y ya empezaron a poner después los puestos varios. O sea, lo que era necesario, la verdura, útiles de aseo, pero no estaba así como está ahora, porque éramos poquitos. Sabí que sí, son los mismos clientes y después igual ya llegan más clientes igual después de afuera. Mucha gente de afuera nos visita, tanto como de Rengo, Rancagua, Santiago ha venido gente también. Y a la gente le gusta mucho esta feria porque es muy badeada y la encuentran igual ordenada. Claro, nosotros ofrecemos toda clase de verduras, frutas y nada, pues la gente hoy en día ya se ha acostumbrado. Primero vendíamos así, pero ahora ya estamos tratando de vender en mallado todo, porque es más práctico, entonces la gente llega, toma y se va. Porque si no estaría la gente aquí como revolviendo todo, pero así ya no. Bueno, primero que todo, yo personalmente que trabajo hace años en la feria y respondiendo a la primera pregunta tuya, yo creo que la feria tiene una trayectoria de 30 o 40 años. Exactamente la fecha, no me atrevería a decirla, porque eso ya debemos preguntárselo a uno de los fundadores, que estoy segura que está acá en la feria, pero hoy en día no está porque es el que vende zapatos. Estoy segura que él debe manejar esa información, que me confundo tal vez o quedo en deuda con ustedes a darla. Pero yo creo que tiene una trayectoria de 30 o 40, porque esto es súper accesible a la gente, es lo más cercano que tenemos, ya porque tenemos supermercados, está bien, pero eso colapsó y a nivel nacional también colapsó. Entonces, en el fondo es cuidarnos. Yo a diario, Moisés, trabajo mucho tiempo, si ustedes se acuerdan, en la aplicación del GEDER, en la educación, a crear la conciencia, pero la gente muchas veces no entiende. Les decimos no coman, pónganse la mascarilla, no vengan en masa, compren lo necesario, pero al final es que la feria se puede perder. Y esto es lo que está pasando. Hoy en día, ¿qué pasó? Dejamos a muchos feriantes, o sea, solo están trabajando 27 puestos de 125. Tampoco es justo para ellos que pagan su patente, que es suficiente laboral, dejar de trabajar por la inconsciencia y por no cuidarse. Bueno, mi mensaje sería eso, que cuidáramos lo que tenemos. También la feria, si hoy en día es para acceder a los productos, pero en Quinta es nuestro paseo. Es como la única, ¿cómo le podríamos decir? Diversión o lugar de encuentro. El lugar tan separado. Claro, porque en la feria, para que estamos con cosas, le da vida a Quinta, y si no hay feria, Quinta muere. Así es, siempre es el lugar de encuentro de las personas. Y eso se transformó en un espacio turístico. Hay mucha gente que viene afuera de la comuna a darse una vuelta a la feria. Ah, sí, pues tenemos gente que llega de los alrededores a adquirir sus productos y a pasear. Bueno, en ese paseo, que hoy en día no sea tan paseo, o si va a ser paseo, que se cuide. Eso, ese es mi mensaje. No sé si Moisés también crea conciencia. Es que uno de los llamados que uno al final hace es el hecho de que la feria jamás ha estado cuestionada en transformarse en un foco de contagio. Hasta el momento, que yo sepa, nadie puede decir, por ejemplo, yo me contagié de COVID en la feria. O en la fila del banco, o en la fila del súper nuevo. Normalmente, el trabajo que uno hace, que al final incluso puede ser un poco, incluso, como dice ella, educativo, pero también de repente es un poco de tirón de oreja a la gente, ¿ya? Porque la gente es egoísta en algunos aspectos, ¿ya? Entonces, nosotros, obviamente, aquí lo primordial es la gente, lo primordial, ¿cierto?, es el feriante. Y nosotros, las funciones que tenemos es un poco hacer eso, o sea, de llamar a la gente a que haga lo justo, que haga lo necesario. Porque estamos en una etapa del mundo de la vida de hoy donde la vacuna ayuda. Y hoy día, por ejemplo, el trabajo que tuvimos fue prácticamente yo creo que el 90% de toda la gente que entró a la feria, nosotros le hicimos un control de si tenían o no pase de movilidad, ¿ya? Y gente que no lo tiene, y gente que ni siquiera tiene una vacuna. Entonces, al final, como digo, es un poco ingrato el trabajo que hacemos nosotros. La gente lo ve, ¿cierto?, algunos lo agradecen, otros simplemente se molestan. Pero el trabajo, ¿cierto?, o la idea que tiene la autoridad, el alcalde, nosotros, ¿cierto?, como vecinos, como amigos de todo, es que se cuiden. Y el llamado ese, el llamado a nivel general, ¿cierto?, es el autocuidado. Ya no va a haber nadie que venga a cuidarte, no va a haber nadie que va a poner las reglas para que tú te cuides. Las reglas las pones tú, pero sin reclamar, sin llorar. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!